Refugiados, pero con derechos. Es el mensaje que el gobierno griego quiere hacer pasar con la escolarización de los primeros 1.500 niños refugiados en un programa que incluye a 800 profesores en 20 colegios del país. Es el comienzo. Más menores se irán incorporando a las aulas en las próximas semanas. Hoy es un día simbólico. Debemos mostrar al mundo que esto no es un problema. Esto es lo que queremos demostrar hoy, decía el secretario de Estado para Educación. Las clases tienen lugar de 2 a 6 de la tarde tras finalizar el horario regular. Los niños aprenderán griego, inglés u otros idiomas dependiendo del país al que sus padres hayan elegido emigrar. Por ahora el programa se aplica en Atenas y Salónica, pero se extenderá a otras ciudades.